Mira lo que se avecina Llegó la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta La cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Rata para el afroquitano Y donde más nos va un alma y se ve A darse caña poseído por el ritmo de la batalla El DJ que lo conoce, toca lindo De las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta La cosa de brujería que lo encuentre Y la baila, y la goza, y la canta La baila, y la goza, y la goza, y la goza La baila, y la goza, y la goza La baila, y la goza, y la goza, y la goza La baila, y la goza, y la goza, y la goza